y referiré que la perspectiva en la metodología de participación en la exposición de los trabajos de los compañeros invitados y en cada ocasión leeré brevemente sus currículos y solamente acotaré algunas cuestiones debiéndole realmente a académico personal para diferenciar y resaltar algún detalle. Bueno, pues muchas gracias Raúl, estamos muy agradecidos que el comité se haya designado y con ello damos paso a la primera mesa. La primera mesa de discusión se llama la Revolución Socialista Rusa y 100 Años de Desafíos. En primer lugar tenemos al doctor Carlos Barros, el ex profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador fundador de la Red Académica Internacional Historia Debate, y presidente del Premio de Historia Medieval de Galicia y Portugal, y del Premio Historia Walter Rela de la Sociedad Académica de Historiadores, conseguido en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2016. Lo único que adicionaré es que es un gran amigo. Adelante Carlos, ¿necesitas la máquina? No, de viva a vos todo, y directamente para vosotros y para los que van a seguir a partir de mañana esta conferencia por la red. De fin, agradecer al Instituto Moras la tercera actividad que tengo aquí, las anteriores fueron en el año 2003, y sobre todo a mi querido amigo Jorge Castañeda. Bueno, nos conocemos, yo qué sé, desde que nació Historia Debate, prácticamente hace 20 años, donde hemos desarrollado una amistad, una colaboración historiográfica para conseguir, y en alguna medida lo estamos consiguiendo ya, un paradigma historiográfico adecuado al siglo nuevo en el que vivimos, sin hacer tabla rasa del pasado, de la vanguardia historiográfica del siglo XX. Bueno, voy a hablar sobre revolución de octubre, historia y memoria, y empiezo con una declaración de fe. Es decir, la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, son dos aspectos de la escritura y de la historia que no se pueden separar. Yo voy a hablar como historiador, pero también como fuente histórica, como testimonio, no digo de la revolución de octubre, que no había nacido, pero como testimonio del impacto que generó la revolución de octubre en varias generaciones de trabajadores y de estudiantes y profesores universitarios. Yo tuve el gusto y la suerte en la vida de haber sido formado parte activa en la Universidad de Madrid de la última generación histórica de importancia impactada por la revolución de octubre, me refiero al año 1968. Y para preparar esta conferencia, esta ponencia, no he releído a Lenin, simplemente he dejado que fluyeran mis recuerdos de lectura de Lenin en los años 60 y 70, cuando teníamos como actividad extra académica fundamental la lectura de los fundadores del marxismo como la Universidad de Madrid, antes de que se llamara Universidad Complutense. Nos venía muy bien, porque en la España franquista tenía muchos puntos en común con la Rusia zarista, una situación parecida. Y estábamos en el Partido Comunista de España, como en el Partido Bolchevique, tratando de desarrollar la lucha de masas para derrocar, en el caso de Rusia, la autocracia zarista, en el caso nuestro, el régimen fascista que el general Franco y sus aliados construyeron sobre las cenizas de una guerra civil que ganaron con la ayuda de Hitler y de Mussolini. De aquí os recuerdo de lectura, en primer lugar, el arrojo de Vladimir Ilyich Ulyanov. ¿A mí? Porque la memoria selectiva. ¿Qué me quedó grabado? Pues eso que cuenta él o algún biógrafo de cuando volvía de Finlandia a Rusia por los hielos. Yo creo que fue un poco antes de la Revolución de Octubre. Él tuviera que pasar a la clandestinidad y volvió justamente un poco antes de la Revolución de Octubre y comentaba de pie en unos hielos que se abrían y dijo pero qué pérdida tan grande tener que morir aquí y de esta manera tan idiota entre los hielos, con ese sentido de la historia que tenía Lenin y el Partido Bolchevica. Se dice que la Revolución Bolchevica cambió el mundo. Ellos eso ya lo sabían en 1917. También recuerdo la conversación de Lenin y Trotsky en los pasillos de Les Monli cuando habían tomado ya el poder y entre ellos, que casi no dormían, tumbados en el suelo, comentaban lo que les pasaría si fracasaban. Se estaban arriesgando la vida. Para un joven de 20 años, eso era muy impactante porque estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Ya digo que el impacto no es solo un impacto político, es un impacto épico y ético por parte de la generación de dirigentes bolcheviquis entre la que destaca Lenin y Trotsky. Bueno, yo tuve dudas iniciables en la Universidad de Madrid. Soy hijo de trabajadores. Mi padre, ya su padre era comunista y por parte de mi madre, pues, entró con los orígenes del Partido Socialista y en Vigo, en Galicia. Tenía dudas con la democracia, en primer lugar. Porque, claro, nosotros estábamos luchando contra una dictadura para instaurar un régimen democrático y socialista, pero lo democrático iba siempre en primer lugar porque vivíamos una situación muy represiva y me parecía contradictorio, pues, eso, el concepto de dictadura de proletariado, que ya sabemos que es un concepto de clase que gobierna o la clase que quiere gobernar, etc., pero que es obvio que a esas alturas ya sabíamos que no era un concepto sociológico nada más, que era una dictadura de verdad, me parecía contradictorio. Me costó igual el tema del uso de la violencia porque en el 68 habían pasado ya 20 años desde que el Partido Comunista de España abandonara la lucha guerrillera y entrara, siguiendo las orientaciones leninistas, pues, en una lucha pacífica de aprovechar los sindicatos del régimen para organizar a los trabajadores y, en fin, habiendo abandonado la lucha armada, pues, estábamos por una huella general política, en principio, pacífica, desde el punto de vista de que no iba a ser una insolución armada, algo, además, absolutamente imposible, después de un régimen, de haberse instaurado un régimen vencedor de una guerra civil que hizo desaparecer a más de 130.000 españoles socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos o nacionalistas vascos y catalanes. Por lo tanto, tampoco teníamos muchas otras opciones, más que la lucha pacífica de masa. A mí me ha sido muy útil de Lenin, como dirigente del partido en la clandestinidad, ese sentido que tenía de la realidad, el principio de realidad. Él repetía mucho, a mí me parecía que eso lo había inventado él, después de edad de mayor, con una cultura más general, yo era estudiante de ingeniería en aquellos años, pues, me supe que era, en realidad, un aforismo de Goethe, ¿no? Y decía que la teoría es gris y el árbol de la vida verde, eternamente verde. Ese sentido empírico, teórico, marxista como él, y un dirigente político como él, que sabía eso, que la teoría es gris y la vida en su evolución es eterna verde. Lenin era uno de los privilegiados que pudo hacer a la universidad, en la universidad de los Tarek, unos 10.000 estudiantes universitarios, en un país de 120 millones de habitantes. Eso hay que saberlo, porque une esa circunstancia, pues, con toda la dirección del partido bolchevique, y con, también, Marx y Engels, que, en aquello, todavía, con más motivo, era más elitista a la entrada a la universidad. Esos dirigentes del movimiento obrero, de la primera, y de la primera, de la segunda y de la tercera internacional, los dirigentes intelectuales, los que no eran trabajadores manuales, jugaron un papel muy importante, eran, en fin, habían salido de la clase. Y, en el caso de Lenin, él era hijo de un pequeño terrateniente, y tenía una formación clásica. Por eso citaba a Goethe, sin nombrarlo, con una frase como, que yo no he olvidado jamás, siempre los pies sobre la tierra. Bueno, voy a hablar de un siglo entero, entre la revolución de octubre y el año 2017, en tres tiempos, muy distintos. En 1917, el pequeño siglo XX, y siglo XXI. En 1917, rápidamente, contexto, coyuntura y acción. El contexto es la gran guerra, la primera guerra mundial, que generó una pavolosa crisis social en la Rusia de los reales. No nos lo podemos imaginar, y ahora acabamos de salir, si es que hemos salido de una crisis del capitalismo global, también muy profunda, sobre todo en el sur de Europa, de donde vengo yo. Una pavolosa crisis social, que generó una inflación galopante, un desempleo enorme, unos salarios inmundos para los trabajadores industriales, unas jornadas que no acababan nunca de trabajo, hambruna, muerte, mucha muerte. Dos millones de rusos murieron en la primera guerra mundial. En ese contexto, se generaron unos fortísimos movimientos sociales, antizaristas, se hacía responsable al zar y a sus gobiernos, de todas estas desgracias, por la entrada de Rusia en la guerra. Y estos movimientos sociales de obreros, soldados y campesinos, como sabemos, hubo un ensayo anterior, en 1905 y 1917, protagonizaron, desde Petrogrado, después Leningrado, hoy de nuevo San Petersburgo, la revolución de febrero. Petrogrado, pues, fue donde hubo la primera experiencia de un soviet, un consejo obrero autogestionado, en el año 1905, y el de 1917, el de febrero, tumbó al régimen zarista, con la ayuda, en fin, de otras ciudades rusas. Se formó, como sabemos, un gobierno menchevique, que es, digamos, la derecha del antiguo partido socialdemócrata ruso, los bolcheviques eran la mayoría, y la izquierda del antiguo partido socialdemócrata ruso. Bien, este gobierno menchevique decide continuar la guerra, traicionando el mandato del pueblo, que hizo la revolución de febrero de 1917, y se genera una segunda ola de manifestaciones. Lenin y otros revolucionarios rusos consiguen, a través de un tren alemán, a Alemania le interesaba, pues, introducir la subversión en Rusia, y Lenin iba a hacer una subversión, pues, en fin, anti-alemana, ¿no? Pero, bueno, por razones tácticas, se utilizó Saria para entrar, llegó a la estación de Finlandia, en Petrogrado, y allí declaró las tesis de abril, diciendo que, en lugar de seguir apoyando al gobierno menchevique, de Kereskin, traidor, que nos ha metido de nuevo en la guerra, todo el poder para los soviets, que se habían extendido de Petrogrado por todas las rusias. Bien, el 25 de octubre, en el calendario ortodoxo, 7 de noviembre, en el calendario occidental, pues, tiene lugar lo que es el momento simbólico, de la revolución rusa, que es el asalto al palacio de invierno, bajo la bandera, el pan contra la hambruna, la paz, saliendo de la primera guerra mundial, y las tierras, es decir, una reforma agraria, que repartiera los grandes latifundios, entre los campesinos ruso. Bien, fue Lenin quien redactó el texto, que declaró el poder, y es este, a los ciudadanos de Rusia, 7 de noviembre de 1917, o 25 de octubre de 1917, 10 de la mañana, el gobierno provisional, ha sido depuesto. El poder del estado, ha pasado a manos del comité militar revolucionario, que es un órgano del soviet, de diputados obreros y soldados de Petrobrado, y se encuentra al frente del proletariado, y la guarnición de la capital. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo, la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción, y la constitución de un gobierno soviético, están asegurados. Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos. Firma el Comité Militar Revolucionario de Diputados Obreros y Soldados de Petrobrado. Sabemos que fue un texto escrito por Lenin. Esta toma del poder fue ratificada por el segundo congreso de los soviets de toda Rusia, que había sido convocado para el 25 y 27 de octubre de 1917. El primer día de la reunión, se encontraron ya en Petrobrado, que el poder estaba en manos del soviet de Petrobrado. Obviamente eso estaba coordinado, y duró un día para otro, es decir, pues como de ayer para hoy, hoy es seis, perdón, de hoy para mañana, hoy es seis y mañana es siete. Fue una insolución casi pacífica, participaron, según los colegas que han investigado eso, unos 30.000 obreros de la Guardia Roja y soldados, la mayoría campesinos, de la guarnición de Petrobrado. Y fue posible, por una coyuntura de guerra, de crisis social y de crisis política muy concreta, que afectaba a Rusia en ese momento de principios de noviembre del año 1917. Más bien, simplemente teniendo el poder de las armas y las fábricas y la guarnición militar de Petrobrado en sus manos, simplemente tomaron el poder. O sea, ocuparon un vacío de poder existente. Y donde ahí fue decisivo el genio sensible de Lenín para entender la coyuntura política y también para entender el estado de ánimo de las masas. Y desde el punto de vista de la ejecución práctica, pues el genio de Trotsky, que fue el presidente del soviu de Petrobrado, el presidente del comité militar de Petrobrado, pero no el gran jefe de la revolución, porque ya vemos que quien hizo el documento declarando la revolución del comité militar revolucionario que presidía Trotsky, fue el pobre Lenín. Y Trotsky fue después, como sabemos, el organizador del Ejército Rojo que logró ganar la guerra civil posterior. Por lo tanto, aquí, historiográficamente, nos encontramos con el tema del papel de las individualidades en la historia. Yo creo que es cierto este hecho epistemológico, digamos, en la corta dirección. En duración, en ese momento, fue importante la acción de Lenín, de Trotsky y de otros dirigentes bolcheviques. Curiosamente, Hossmann no lo valora tanto o nada. Él dice que la revolución fue una obra de las masas organizadas a través de los soviets, tanto en las fábricas como en el ejército. Y yo creo que la conclusión es que las dos cosas son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de un acontecimiento concreto. El papel de los dirigentes, el luminoso en este caso, enormemente inteligente y audaz por parte del Lenín, y el papel del movimiento social, que en la media y larga apuración es naturalmente el que hace la historia. Yo creo que en octubre, me parece que Sergio va a hablar de esto también, después de mí, lo que hubo fue una revolución democrática radical alrededor de la reivindicación del PAN, Paz y Tierras, pero dirigida por un partido marxista revolucionario que asumió el poder en nombre de una clase obrera que era una minoría dentro de la Rusia de los Tares, 6% de la población. Después del triunfo de la revolución, ya en los años 30, con una industrialización, en fin, acelerada, se creó un proletariado ruso mucho más numeroso. De todas maneras, ese pequeño proletariado ruso, no solo Petrobrado, sino en otras ciudades industriales de la Rusia zarista, consiguió aprovechar que Rusia era lo que ellos decían, el eslabón débil del sistema imperialista. Es menos conocido que esa revolución de octubre, por ejemplo, decía Lenin, sin ellas no habríamos triunfado. O sea, el reconocimiento del papel de las mujeres, tan sencillo como esto, constituían el 50% de la clase obrera de Petrobrado, porque los hombres estaban en la guerra. Y ellas, por lo tanto, participaron, tanto en la Guardia Roja, como en los soviets, en todo. Y otro aspecto también, que a veces no se ve la importancia, y ahora lo estamos viviendo en España, con el tema de Cataluña, es el derecho de autodeterminación de los pueblos, que además, en esos momentos, tenía una lectura internacional, por la sociedad de naciones y todo eso, y existían los inicios de un derecho internacional, y que Lenin y el Partido Bolchevico lo aplicó de una manera taxativa. Después del triunfo de la revolución, se le dio la opción a las diferentes naciones y nacionalidades del imperio zarista, para separarse o no, a partir de un referéndum legal, porque lo garantizaba el gobierno bolchenique, y lo aprovecharon Polonia, Finlandia, y algunas nacionalidades. La gran mayoría decidieron, sin embargo, constituir la Federación Soviética de naciones rusas, que a partir del año 22, se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, después de la revolución, esta tiene que avanzar, un contexto de guerra civil, a veces se olvida, que las decisiones que Lenin y el Partido Bolchevico tomó, fueron en contexto de una muy dura guerra civil, entre el año 1917 y 1923, contra la contrarrevolución, contra los blancos, contra la derecha zarista. En ese contexto de guerra civil, se disolvió la Asamblea Constituyente en el año 1918, libertad para que, decía Lenin, y después se estableció, a partir de 1921, ya casi terminando la guerra civil, y ante un país en ruina, la nueva política económica, la ANEP, para fortalecer la Alianza Obrera Campesina, que es lo que hizo posible que la mayor parte del ejército zarista apoyara la revolución y después hiciera la guerra civil de una manera exitosa. Toda la Alianza Campesina y vuelta a la economía del mercado. O sea, y contratar, y llegar a un acuerdo con los empresarios de la época zarista para sacar del caos la economía rusa, y ese ANEP duró unos años. Hay una valoración unánime, Raúl lo decía en el comienzo de esta sesión del seminario, en que en 1917 implica una nueva etapa de la historia mundial, lo que Hossbam llamaba el pequeño siglo XX entre 1917 y 1991, la caída de la Unión Soviética. La primera vez en la historia que una revolución popular triunfa, y ese impacto se propagó por el mundo a través del libro de John Riff Diez días que estremecieron al mundo. Un impacto universal que afectó a varias generaciones en este último siglo y sigue estando vigente en el sentido de que sí se puede, como dicen los indignados españoles, sí se puede tumbar y sustituir una clase de dirigente corrupta que ha perdido toda la moral y todo el consenso en la población y eso es lo que quedará hasta el fin de los tiempos, como enseñanza fundamental de la revolución rusa. Tuve sus críticas entre dirigentes revolucionarios y marxistas rusos y no rusos. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo desde la cárcel escribió el artículo de la revolución rusa reconociendo que los marxistas rusos han salvado el honor de la clase obrera internacional, pero criticando la insolución de la asamblea constituyente que hoy veríamos y justa esa denuncia, esa crítica de Rosa, pero al mismo tiempo criticaba la reforma agraria porque decían los pequeños campesinos que no nos van a ayudar a construir el socialismo y criticó la paz de Rusia con Alemania para poder salir de la guerra mundial donde se perdió parte del territorio del antiguo imperio ruso. Pero yo creo que la reflexión que hay que hacer por eso hay que explicar la historia siempre en su contexto de los grandes acontecimientos, siempre en su contexto es que la revolución rusa no había triunfado si no hace estas concesiones. Nunca. Por lo tanto, son frutos de la propia coyuntura. Después Lenin en su testamento, después delictus que sufrió en el año 1922, murió como consecuencia dos años después, pidió que se desplazara a Stalin de la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética porque estaba ya destacando por sus cualidades digamos autoritarias. Después Trotsky desde el primer momento a partir de la muerte de Lenin en 1924 critica la burocratización del régimen soviético y el hecho de que se hubiera abandonado la revolución permanente. Y Anchi ya en la cárcel en ese momento hizo un articulito que no se publicó porque era inconveniente pero muy interesante. La revolución contra el capital. Como sabemos la revolución estaba prevista en los países más desarrollados económicamente no fue así y Granchi no sólo destacó esta paradoja sino que le llevó a crear el concepto de hegemonía es decir que un partido en este caso un partido obrero un partido comunista no puede gobernar si no tiene el consenso no sólo la fuerza de la mayoría de la sociedad que sirvió después para desarrollar o coincidió después con desarrollos de socialismo revolucionario pero democrático pues de Salvador Allende de los partidos comunistas italianos y España en los años 70 o más últimamente de lo que se llama el socialismo del siglo XXI es decir socialismo revolucionario más democracia a diferencia o en contraposición con lo que fue la revolución rusa de 1917 bien en 1918 fracasó la revolución en Alemania y ahí se dio pues esa circunstancia los bolcheviques siempre pensaron que Rusia era el esradón débil que se rompía pero no era toda la cadena ni siquiera la parte fundamental de la cadena que estaba en Alemania en Gran Bretaña en Francia en los países más desarrollados económicamente eso supuso una enorme decepción y tuvo consecuencias negativas por ejemplo en la etapa siguiente de la revolución rusa el concepto de socialismo de un solo país en los años 30 40 pues eso yo creo que hay que tener valor y digamos describir ese periodo hasta mediados de los años 50 en el periodo stalinista de desarrollo de la revolución rusa se rompe bueno el concepto de socialismo de un solo país dibujado es recogido por Stalin posteriormente es cuando se producía la rotura con los seseristas los socialistas revolucionarios que era el partido de izquierda de los campesinos pobres de Rusia se impone el partido único y un régimen personalista autoritario un poco siguiendo toda la tradición de la autocracia rusa que tuvo sus logros importantes por eso cuando se dice bueno como puede durar el régimen pues esos 70 años es que cuando lo dice un intelectual y no digamos si es un historiador uno se queda con la boca abierta como se puede ser como la ideología puede llevar a alguien a comprender tampoco la historia primero porque fue capaz en los años 30 la Unión Soviética de iniciar un proceso acelerado de industrialización como nunca hemos visto a través de los planes quinquenales que transformaron en una Rusia semifeudal en una gran potencia y que es lo que permitió entre otras cosas a a a a conocer a Hitler en la Segunda Guerra Mundial segundo porque creo y voy a ampliar términos occidentales para que se entiende un estado social un estado de bienestar fabuloso se subió la nivel de vida de los trabajadores se garantizó la educación y la seriedad para todo el pueblo y además eso obligó a Occidente pues a por ejemplo sacar el programa de Estados Unidos unido de por ejemplo o de Keynes en Europa y el estado de bienestar que pues adjudica no digo que no tengan su mérito yo que sea los partidos socialdemócratas del norte de Europa pero hay que preguntarse si algo de ese estado de bienestar que también es fruto de todas las luchas de los trabajadores de Europa o de los Estados Unidos no se hubiera hecho igual si no se intentara con esas concesiones por parte del capitalismo evitar una revolución como la rusa de una manera indirecta muchos de los logros en cuanto a estado de bienestar en Europa y en América sólo debemos indirectamente a la revolución rusa bueno en esa época también se genera un uniendo la palabra marxismo y leninismo con un guión un esquema dogmático en fin a partir de cuestiones del leninismo el materialismo histórico materialismo dialéctico y unas obras de Stalin que en mi opinión pues transformaron la teoría en algo más de lo que decía Lenin porque la creatividad característica de los fundadores del marxismo y de los primeros bolcheviques se perdió durante décadas y eso es una de las tuvo como una de las consecuencias la caída después de la Unión Soviética la falta de creatividad y comprensión de la evolución de la propia Unión Soviética y de los ciudadanos soviéticos por la propia cerrazón de la ideología que en la época de Stalin se estableció de una manera esquemática un marxismo de catecismo le gusta siempre decir a Josef Fontana bueno lo peor con todo de la época stalinista es que se confirmaron los peores temores de Lenin y de sus críticos no quiere decir que Stalin tenga la culpa pero porque él es causa y consecuencia de un régimen político aislado burocratizado etcétera de partido único etcétera y donde pues se generaron toda una dinámica de purgas terribles se eliminó a la mayor parte de la dirección del partido bolchevique de 1917 campos de contracción para los disidentes colectivización forzosa conculcación sistemática de los derechos humanos hoy delitos de deshumanidad que no prescriben nunca todo hay que contarlo por eso que decía en el principio de la realidad siempre y el principio de la verdad de la historia pero hay que contar las dos cosas no solo una la que interesa a cada uno según su biología yo creo que ese periodo de estado represivo incluso deja de tener razón de ser conforme avanzan los años 30 y los años 40 porque ya no había guerra civil ya no se puede hablar de aislamiento de la no soviética ni de acoso y es cierto que hay guerra fría pero también hay una internacional comunista que llevaba la influencia soviética a todos los países del mundo y hay un imperio no solo reconstruido lo que fue el imperio zarista sino que después de la segunda guerra mundial se amplía al este de Europa no hay disculpas y en eso hay que ser muy críticos si no tendremos valor los que queremos cambiar la realidad hoy en día valor moral ni prestigio moral para defender lo que defendemos hoy sino criticamos la parte más oscura del pasado en el que hemos participado me refiero a la generación a la que yo pertenezco bueno vino la segunda guerra mundial la gran guerra patria alianzas de la Unión Soviética con los países democráticos también creo que hay un reconocimiento para la gente seria sobre todo si son historiadores del papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de Hitler y Mussolini con un pago decíamos dos millones de muertos en la primera guerra mundial 20 millones de muertos en la segunda guerra mundial para vencer a Hitler a Mussolini y el imperio japones por lo tanto un gran servicio histórico prestaron la Unión Soviética a la historia mundial después de la segunda guerra pues naturalmente hay un nuevo impulso e inmediatamente del prestigio de la Unión Soviética e inmediatamente viene la guerra fría muy rápido en el 53 Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin desde dentro el comité central del Pekus en el año 1956 muere Stalin y los 30 años siguientes pues son años de continuidad del stalinismo sin Stalin probablemente en una versión bueno con toda seguridad en una versión más light hasta la caída del mundo en 1989 en lo que respecta a la relación de la historiografía con estos acontecimientos en el año 56 la invasión de un cría el grupo de historiadores británicos que habían creado la revista pasan presen de historia social y generando la escuela marxista occidental de mayor de más prestigio pues se apartan del partido comunista británico no todos Ronald Hilton no hace hace unos años todavía me reconocía a mí que seguía siendo militante del partido británico en la casa de Madrid de Madrid en el año 68 intervención en Checoslovaquia yo estaba en la organización universitaria del partido comunista de España en la universidad de Madrid nos alegramos mucho si no nos hubiéramos ido de las críticas del PCA a la intervención en Checoslovaquia y de las críticas del PCA al rol jugado por el partido comunista francés en el mayo del 68 muy crítico por lo menos al principio con los estudiantes que ellos llamaban de pequeños burgueses o sea nosotros en fin entonces en ese sentido quiero deciros que hay toda una historia ahí con sus luces y sus sombras que hay que comentar 1989 1991 primero la caída del muro en Alemania 1991 el golpe de Yersin y la disolución de la Unión Soviética la caída del socialismo llamado real la desmembración de la Unión de República Socialista Soviética que hay que analizar sin ocultar desde el marxismo son consecuencias del choque entre las fuerzas productivas y unas relaciones de producción que estaban frenando el desarrollo de las fuerzas productivas la Unión Soviética pierde la carrera económica con los Estados Unidos y en general con el capitalismo occidental y llevaba muchas décadas desconectado de la sociedad de saber lo que pensaban los ciudadanos rusos y en general los ciudadanos soviéticos la caída se produce con una participación de masas grandes sobre todo en algunos países más que en otros más en Polonia que en Rusia y en el medio pues la situación de Rumanía y en algunos casos como el caso polaco con una participación activa de la clase borrera y viene una vuelta inesperada para el materialismo histórico del peor capitalismo un capitalismo mafioso un capitalismo de principios de los años 20 y al mismo tiempo de la quebra del catecismo del marxismo modernismo pero no solo de eso sino también del marxismo de las ideas progresistas un momento de retroceso en los años 90 que supuso también el aujo del neoconservadurismo del neoliberalismo del postmodernismo que ya hemos dejado atrás en el siglo XXI por fortuna pero fue una época negra para todas las ideas progresistas la caída de la Unión Soviética en la última década del siglo pasado se dice poco que en la Rusia postsoviética empeoraron tremendamente las condiciones de vida y el trabajo de los pueblos se multiplicó por 10 el número de pobres en Rusia bajó de una manera notoria la esperanza de vida de la población se perdió todo el estado social construido por la revolución soviética y todo el derecho a la educación a la sanidad todo lo que era la aportación soviética al desarrollo de la ciencia por eso no nos extraña que en un sondeo hecho no hace mucho el 57% de la población rusa tenía una visión positiva de Lenin y no nos extraña tampoco que un político tan avispado como Putin dijera quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón quien la quiere de vuelta no tiene cerebro hay que decir que no tiene autoridad Putin para decir esto porque es un autoritario un nacionalista y un neoliberal pero no sé si heredó a lo mejor la milésima parte del genio de Lenin y sabía ver un poco el clima de la sociedad y entonces como sabéis hasta el día de hoy ha procurado no enfrentarse demasiado con la tradición heredera de la revolución luchevique en 1917 manteniendo incluso la momia de Lenin que todavía estamos esperando que se levante porque nunca aceptaría un culto a la personalidad tan horrible como eso de mantener sus restos congelados allí para que los turistas puedan visitarlo termino desde el siglo XXI como se está viendo la época de la revolución rusa el acontecimiento de la revolución rusa bueno estamos en una época diferente Lenin hizo el imperialismo en la fase superior del capitalismo la globalización en la fase superior de la fase superior del capitalismo es algo que obviamente Lenin no previó porque en la etapa imperialista pues es el dominio absoluto del estado sobre todo los estados imperialistas y la globalización es la subordinación de los estados al gobierno de las multinacionales no lo pudo prever porque claro no era no era adivino pero sí que estamos en una situación en ciertos aspectos peor que la que él vivió y lo demostró Piketty en su en su tesis doctoral sobre cómo en este último siglo fue creciendo es penán que es potencialmente la disigualdad social en el mundo hasta llegar a la crisis de 2008 una década parecida aunque con otras características de la crisis de 1929 que generó el fascismo en el mundo y la segunda guerra mundial y muchas otras cosas entonces estamos todavía en los momentos finales de una crisis terrible del capitalismo global y se anuncian otras y hay unanimidad en que haber otras por la deuda por el precio de las materias primas por la economía sumergida pero todos los que saben del tema dicen habrá otra entonces nos encontramos que en lo que llevamos del siglo XXI pues sorprendentemente para algunos que decían que la historia había llegado a su final sobre todo en la nueva generación hay una corriente mundial anticapitalista muy no tan ideológica como simplemente social de una generación que protesta porque no tiene futuro en la historia de la humanidad que el capitalismo global ha construido para nosotros en el siglo XXI entonces en ese contexto surgen voces yo creo lógicas de que hablan de la renovada vigencia de la revolución de USA de Lenin pero hay que decir ya que eso es cierto pero y el pero es que ya por otros caminos los cambios que se están dando ahora anuncian otros caminos diferentes que los que siguió Lenin para conseguir el mismo objetivo vivimos un auge de movimientos sociales no tanto ya del movimiento obrero porque en números absolutos en la estructura social de la sociedad hay menos clase obrera hay más servicios etcétera como sabemos pero sin embargo los nuevos sectores que se proletarizan incluso la clase media en fin que proletarizada etcétera están generando movimientos sociales nuevos de minorías pero también de toda una generación que lo que yo llamo un movimiento social global que en un plazo de dos décadas pues ha hecho estremecer el mundo también es el nuevo fantasma que recorre el mundo en 1999 se inició el movimiento antiglobalización en el 2011 el movimiento de los indignados que atravesó varios indignados en varios continentes también en México yo soy 132 autosinapa ahora mismo en el terremoto último y yo creo que hay que esperar para la tercera década del siglo XXI una tercera hora de indignados de una generación que yo creo que es la única que podemos comparar con la generación también intercontinental del año 68 que puede transformar el mundo y ahora está transformando de alguna manera bueno también tenemos en este siglo XXI la experiencia del socialismo del siglo XXI en América del Sur es una vuelta al marxismo sin duda pero con democracia aunque con dificultades sobre todo en Venezuela también porque hay muchas tradiciones golpistas ahí también de una derecha que no acaba de aceptar la democracia fácilmente en América Latina en muchos lugares porque tiene una tradición también muy golpista y muy autoritaria pero sí que incluso en Venezuela se está cuidando la democracia porque es la democracia electoral la que ha permitido el acceso a estos gobiernos que están transformando las propiedades siguiendo el sueño de Salvador Allende del eurocomunismo o de algunos o de los fundadores del marxismo por ejemplo de Engels en una respuesta a un colega alemán después de la muerte de Marx que decía que quizás en Alemania sea posible a través de la vía electoral llegar a un gobierno que transforme de una manera socialista el país bueno también ahora en el socialismo del siglo XXI como si fuera una ANEP 100 años después pues hay que convivir con la economía del mercado y con la interdependencia de la economía global porque ahora mismo pues cualquier alza o baja del precio del petróleo se pone como está pasando durante el Jato a un país gobernado por un gobierno socialista de nuevo de nuevo cuño del siglo XXI como es Venezuela bueno termino diciendo que la revolución rusa el N es o debe ser un referente histórico historiográfico e identitario histórico lo decía Trotsky en la historia de la revolución rusa que aunque fuese derrotada la revolución rusa lo dice casi en tiempo real ¿no? será un ejemplo para el desarrollo futuro de la humanidad sí pero no sí es cierto objetivamente hablando y para algunos subjetivamente por su propia ideología pero no para la generación joven que es la que está protagonizando los nuevos movimientos sociales porque se está olvidando la revolución rusa cien años después a mí siempre me ponen de ejemplo que Pablo Iglesias muy recientemente pues Linera hizo un viaje a Madrid hicieron pues eso para presentar un libro una mesa redonda ahora mismo en estos días Pablo debe estar creo que en Bolivia también en alguna actividad conmorativa de la revolución rusa y él pues bueno ha demostrado en ese acto con Linera su admiración por el genio de Lenin y de la revolución rusa porque ha demostrado que se puede hacer posible lo imposible y eso para un dirigente de Podemos lo es todo porque le da con Podemos a su organización pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones desde el punto de vista digamos de la reivindicación de la revolución rusa y de Lenin cien años después porque esto es más bien una posición individual de Pablo Iglesias profesor de ciencia política muy versado y etc pero y dirigente de un partido que ha salido del movimiento de los indignados que fue muy fuerte en España del 15 de enero el 15 de enero tenía más de anarquismo que del leninismo en su conformación inicial etc aunque el partido Podemos pues es otra cosa y ahí pues entran otros ingredientes de tipo intelectual y de tipo político no le demos vueltas esta área de los historiadores y de los profesores de historia hacer que no se olvide ese evento histórico tan importante como fue la revolución rusa en 1927 de historiadores rigurosos que expliquen los hechos históricos según su contexto porque la revolución rusa no necesita de ninguna compasión ideológica para explicarse por sí misma se explica en su contexto y eso es lo que tenemos que hacer y beneficiándonos de nuevas investigaciones de la revolución rusa no oficiales como la que inició de a checar en los años 60 y después en los años 70 otros historiadores actuales ahora están saliendo a la luz muchas posiciones tanto de historiadores como de políticos los medios le están dedicando afortunadamente cierta atención al centenario de la revolución rusa y uno se encuentra que los historiadores nos dividimos entre los que independientemente de nuestra posición ideológica de nuestra propia historia queremos analizar la institución la revolución rusa en su contexto histórico y los que simplemente pues se quedan en la proyección de su ideología actual como es el caso de Santos Julián cuando se alinea con los mencheviques y viene a decirnos que creéis que los menchevicos tenían razón o de otro historiador llano español Piper que dice que quienes tenían razón finalmente eran los blancos es decir la reacción zarista etc entonces se trata de posiciones historiográficas justificadas ideológicamente para combatir el bolchevismo y el movimiento comunista internacional que marcó todo lo que lo que fue el siglo XX pero con unas posiciones históricas e historiográficas que fueron derrotadas por la historia en Rusia porque en Rusia no hay como en otros países del este de Europa un partido socialista o socialdemócrata en fin como representante de la izquierda está el partido comunista de Rusia entonces ¿dónde están los mencheviques? en Rusia ¿dónde están? la tradición más reformista y más conservadora de la segunda internacional ¿dónde están? no están y no digamos también ¿dónde están los zaristas? es decir la extrema derecha de la época de los zar no Putin bueno Putin es ante todo un nacionalista enormemente conservador pero es más nacionalista que cualquier otra cosa y de luego un neoliberal como todas las derechas del mundo ha habido por ahí lo tanto eso no es el camino el camino es analizar historiográficamente la revolución rusa en su contexto sin quitarle ningún mérito por mucho que esos méritos digamos molesten a la ideología que pueda tener cada uno cada uno y por fin queda lo que es la revolución rusa ya no solo como referente histórico historiográfico sino identitario somos parte hablo ya a título personal y pienso de los que estamos aquí también creo por lo que yo conozco somos parte de una generación que evolucionamos solo la vida dirá la última palabra decía Lenin pero no traicionamos las enseñanzas fundamentales de Lenin y de la revolución rusa emancipación social y democracia verdadera social real plena viva Rusia viva México viva México aplausos 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 gracias Pablo aplausos aplausos